Me encuentro en el marco de la 29ª Convención Nacional de Canadevia, acompañado de Agustín Rodríguez, quien es el propuesto vocal de FOBISTE para el sexenio del presidente electo Andrés Manuel Observador. El próximo 1º de diciembre, mi querido Agustín, estarás tomando protesta como director del FOBISTE, del Fondo de Vivienda de los Trabajadores del Estado. Así es, muy contento, muy comprometido con el proyecto y estamos listos para tomar el reto y muy contentos. Qué bueno, la verdad es que creo que el FOBISTE, no sé si tú así lo ves, ha hecho o ha tenido un buen desempeño en los últimos años. ¿Tú lo ves así y cuáles son las acciones que tomarás al estar iniciando precisamente ya tu mandato? Pues bueno, vamos a, lógicamente, como todo, como todo organismo necesita una evolución y estamos conscientes de ello y para ello vamos a trabajar, estamos analizando todo, desde ser más eficientes en nuestros trámites, la transparencia, el ataque a la corrupción y sobre todo que el fondo también requiere de potencializarlo, ¿no? Y para ello estamos investigando y trabajando en unas medidas para que podamos hacer más con menos. Se han otorgado un buen número de créditos, sin embargo, falta todavía camino por andar, pero al tiempo hay la expectativa de que el número de trabajadores o de empleados de los gobiernos federales y estatales sean menores. ¿Será ese el reto al que se enfrenten? ¿Tendrán menos derechohabientes o consideran que seguirá el número de derechohabientes? No, considero, ya platicando con los equipos cargados de estas áreas, va a estar de igual forma y lo más importante es ahorita enfocarnos a lo que es importante, a lo que generó la creación del organismo, que es el derechohabiente, la calidad de vida. A eso nos vamos a enfocar, poner en el centro de toda nuestra política de vivienda el derechohabiente, a las familias mexicanas, y a partir de ahí tomar las decisiones, ¿para qué? Para mejorar la vivienda, para que tenga mayor superficie, para que tenga más calidad de construcción, para que tenga mejor ubicación. Entonces, para ello vamos a trabajar, vamos a trabajar también en mejorar algunos proyectos, de acuerdo a las regiones, y por ello tenemos planteado hacer una alianza entre toda la iniciativa privada y el gobierno, y los gobiernos, estamos hablando de proveedores, bancos, desarrolladores, gobiernos estatales, municipales y la federación. Esta alianza será con el objeto, como bien refieres tú y también lo refería Román Meyer hace un momento en su exposición dentro de este evento, que bueno, el objeto es buscar de esta forma la denominada pacificación y cuarta transformación, poniendo como pilar la vivienda, y este pilar entonces, entiendo, será que tenga mejores, ya lo describías tú, mejores o mayores metros cuadrados, mejores calidades en los materiales, etcétera, ¿así será? Mejor calidad de vida, ¿qué significa esto? Mejores espacios públicos, que se genere comunidad dentro de nuestros espacios. Recordemos que lo que debe dotar la vivienda es esta calidad de vida que permita que las familias se desarrollen los niños, los adultos mayores. A eso vamos a trabajar, para la calidad de vida en beneficio de los derechohabientes. Pues enhorabuena, digo, sin duda las políticas públicas tendrán, jugarán un papel importante y la iniciativa privada, desde luego, es que ingeniera comunidad, sobre todo con estos nuevos espacios que hoy conocemos como usos mixtos, por ejemplo. ¿Será ese el futuro y lo que, digamos, que promoverá el FOISTE? Vamos a... Nuestros espacios públicos no es tanto los usos mixtos, sino el hecho de que tengan los requerimientos necesarios para su desarrollo de las áreas verdes, los parques, la conectividad, las distancias a los centros de población. Eso es lo que debemos encontrar para que los trayectos sean más cortos y menos usos. Agustín, ¿qué veremos el primero de diciembre que te conviertas en el director del FOISTE? ¿Habrá cambios inmediatos? ¿Qué veremos en los primeros días, en los primeros meses? No, bueno, todo es un proceso. Es un proceso que va a ser de corto o mediano plazo. La idea es integrar a todos, que nadie se quede afuera. Al contrario, esto es un trabajo que el proyecto está planteado para escuchar a todos, a todos los constructores, desarrolladores, proveedores, para que se sumen, para sumar esfuerzos y entre todos buscar las mejores soluciones para la vivienda en México. Muchas gracias, muchas gracias a Agustín Rodríguez, propuesto director o vocal del FOISTE para el sexenio Andrés Manuel López Obrador. A partir del 1 de diciembre seguramente estaremos dando lata todo el sexenio. Muchas gracias. No, encantado, encantado de conocerlos y pues bueno, pues muchas gracias por estar con usted. Al contrario, continuamos el mundo inmobiliario. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.